Música Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el pago Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el pago Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega Hay un brillo de cargón, de la blanca o de la negra Hay un brillo de cargón, de la blanca o de la negra Póngale con las cineras, sin desviar ningún racimo Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río Hay quien llena la bodega, ya se está acabando el río ¡Gracias!